Los mejores envoltorios para monedas, una guía para el coleccionista. Me encanta este blister A con acento grave con Teneursmon Nye 160 pieces a sorties 20 pieces de cupen plastique, transparent. Es perfecto para guardar todas mis monedas. El plástico transparente es muy resistente y los contenedores son muy prácticos. Me gusta que los contenedores sean de diferentes tamaños, para que pueda guardar todas mis monedas sin problemas. Además, el precio es muy razonable. Estoy muy contento con mi compra. Es una excelente compra para cualquiera que necesite guardar monedas. Me gusta mucho este producto. He comprado la bolsa de 100 portamonedas de 1 euro de Ethernet 8006 con una envoltura amarilla. Están muy bien hechos y son muy útiles para guardar el dinero. Son muy resistentes y mantienen el dinero seguro. Además, son fáciles de usar y el diseño es muy bonito. Me encanta que sean de alta calidad y que estén hechos de materiales resistentes. Me gusta mucho este producto y lo recomiendo a otros. He comprado estos envoltorios preformados para monedas variadas y estoy muy contento con ellos. Son de buena calidad y resistentes, lo cual es ideal para guardar mis monedas. Me gusta que sean transparentes para que pueda ver el contenido sin tener que abrirlos. Además, vienen en una caja de 128 unidades, lo que es muy práctico para mí. Estoy muy satisfecho con mi compra y recomiendo estos envoltorios preformados para monedas variadas a cualquiera que necesite un buen producto de almacenamiento de dinero. He comprado recientemente este contador de monedas y tubos clasificadores de monedas paquete de 5 tubos codificados por colores y 110 envoltorios de monedas surtidos. Estoy muy contento con mi compra. El contador es fácil de usar y muy preciso. Puedo contar y clasificar mis monedas rápidamente sin tener que contarlas una por una. El paquete de 5 tubos codificados por colores es muy útil para mantener mis monedas organizadas. Los 110 envoltorios de monedas surtidos son también muy prácticos. Me ahorran mucho tiempo y esfuerzo. El contador de monedas es una excelente inversión para mi oficina. Lo recomiendo a cualquiera que necesite contar y clasificar monedas. Recuerda que hay más información y los enlaces de los productos en la descripción del vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo.